La tarde con 45 minutos y continuamos con la información, le agradezco mucho que me tome la llamada al gobernador de Yucatán, Rolando Zapata, quien nos estará platicando acerca de su cuarto informe de gobierno que hace apenas unos días se realizó. Gobernador, buenas tardes. Hola Cristal, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. El gusto es nuestro y queremos platicar un poquito acerca de lo que se resaltó precisamente en este informe de gobierno y en estos cuatro años de labor al frente del Estado. Efectivamente, muchísimas gracias, pues llevamos cuatro años ya al frente del Estado y afortunadamente podemos presentar muy buenas cuentas. Vamos con un crecimiento económico en los sectores industrial, agroindustrial, de turismo y las empresas vinculadas a tecnologías de la información y comunicación que nos está permitiendo tener un crecimiento económico en los últimos dos años del 4% del Producto Interno Bruto Estatal, lo cual nos mantiene por encima de los promedios nacionales. Esto fundamentalmente nos ha permitido generar en estos cuatro años 53 mil nuevos empleos, que es una cantidad inclusive superior a lo que se ha generado en los últimos 12 años, o en los 12 años previos aquí en Yucatán, y bueno, pues con todo eso atrayendo inversiones, consolidando a las empresas yucatecas y fundamentalmente generando empleo para que las familias tengan bienestar. Eso es de suma importancia y por supuesto que nos imaginamos están felices en esa entidad, porque además se acaba de anunciar recientemente una fuerte inversión, ¿verdad? Efectivamente, una fuerte inversión, dos grupos muy importantes, AVE y BEP, que ya en 2016 invirtió 7 mil millones de pesos para construir una planta cervecera, que ya está a pruebas y que pues próximamente ya iniciará su producción en las próximas semanas, y que anunció 1.500 millones de pesos más para este 2017, para pasar de 5 millones de hectolitros, que era la planta que ya está construida, a 7 millones de hectolitros de cerveza al año. Y por otra parte, el grupo Bachoco, que había invertido, o ha estado invirtiendo desde 2013 alrededor de 2 mil millones de pesos, para este año mil millones de pesos más, para producción de carne de huevo, carne de pollo, perdón, y huevos, y bueno, esto incrementando en mucho la producción en la agroindustria yucatán. Por supuesto que nos da gusto que a Yucatán le esté yendo bien, porque eso de alguna manera impactará también a nivel nacional. Y bueno, ¿qué ve, gobernador, para los siguientes años de su administración? Bueno, tenemos frente a nosotros un poco menos de dos años para consolidar toda esta ruta que ha ido avanzando muy fuerte. Hemos trabajado muy fuerte para garantizar que Yucatán continúe siendo un estado muy seguro, para que nuestro turismo, que en 2016 rompió varios récords en número de pasajeros en nuestro aeropuerto, en visitantes con pernocta, en fin, mantenga esa dinámica, mantenga ese ritmo. Le hemos estado apostando muy fuerte a la educación. Acabamos de inaugurar una universidad politécnica, bilingüe, especializada en tecnologías de la información y comunicación. Hemos estado trabajando muy fuerte igual en salud, porque es un elemento esencial para el bienestar de las personas. Y desarrollo social, diferentes programas de apoyo a la economía de las familias, que particularmente en estos momentos es muy importante irlos consolidando. Todo esto para que al concluir nuestra administración, al concluir nuestros seis años, ahora que hemos concluido el cuarto, pues verdaderamente Yucatán tenga una dinámica de desarrollo muy consolidada, pues que le permita seguir creciendo económicamente, pero sobre todo llevando beneficio a toda la población. Así lo esperamos de verdad, gobernador. Y ahora, pues es inevitable preguntarle, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ¿cuáles son las expectativas? Mira, hemos estado nosotros como Estado fortaleciendo nuestra visión comercial hacia diferentes mercados. Estamos con presencia en Estados Unidos, pero también con presencia en Centroamérica, con presencia en Sudamérica, con presencia en Europa. Y bueno, pues atentos ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse, pero con mucha firmeza y con mucha claridad que cualquier reto que se nos presente, pues podemos afrontarlo con una sociedad unida y con un gobierno, pues trabajando muy de cerca con la gente. Muchísimas gracias, gobernador. ¿Algo que desea agregar a los televidentes? Un mensaje. Pues sí, invitar a todos a que nos visiten, a que Yucatán es su casa, todas las maravillas naturales que existen aquí, arqueológicas, arquitectónicas, la gastronomía, bueno, todo el encanto que tiene Yucatán, nuestra cultura, nuestra música, y que pues estamos avanzando y creciendo muy fuerte en turismo, pero también que vean a Yucatán como un espacio para invertir nuestros portafolios de inversión industriales, en tecnologías de información y comunicación, en la industria de hidrocarburos, verdaderamente son muy estables y con una gran oportunidad. Que visiten Yucatán, y aquí les esperamos a todos. Muchísimas gracias, gobernador. Muchísimas gracias a ti, Cristal, muy buenas tardes. Gracias, el gobernador de Yucatán, platicando con ustedes, con nosotros, y haciendo esta invitación cordial a que nos visiten. ¡Vamos!